Una de las cosas que más circula en internet, en medios sociales y que a mí particularmente me gusta compartir son frases de motivación, inspiración, que te lleven a tener una vida mejor, a ver las cosas de manera distinta y por supuesto a hacer lo que te apasiona. Y precisamente en el tema de la pasión hay dos frases que circulan y que no son ciertas. Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video te voy a platicar cuáles son esas dos frases. Una de las cosas que más nos ayudan a mantenernos en el camino y a mantener la pila y la energía muy alta es la motivación y la inspiración y especialmente leer de otras personas que lo han hecho o de grandes personajes que han dicho cosas preciosas y hermosas que nos mantengan motivados e inspirados. Creo que es algo muy útil cuando estamos en este camino hacia vivir de lo que nos apasiona. Y hay dos frases en particular que circulan mucho con el tema de la pasión y con el tema del emprendimiento que simplemente no son ciertas porque necesitamos cambiar la forma en la que vemos algunos conceptos que manejan y por supuesto el tema de la pasión. La primera es una frase que se le atribuye a Confucio y que en sus distintas versiones dice algo más o menos así Encuentra algo que ames o encuentra un trabajo que ames y nunca tendrás que trabajar en tu vida o no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. No es cierto. ¿Por qué? Porque cuando haces algo que te apasione, cuando haces lo que verdaderamente amas no tiene nada de malo trabajar. Incluso vas a trabajar mucho más y con más ganas y con más energía cuando estés haciendo algo que ames que si estás haciendo algo que odias y algo que no disfrutas. Entonces vamos a quitarnos la idea de que trabajar es algo malo para empezar y después si realmente vas a trabajar y te vas a comprometer a hacer que algo funcione mucho mejor que sea con algo que te apasiona y con algo que disfrutas hacer. Y la segunda frase dice más o menos así Haz lo que te apasiona y el éxito llegará o haz lo que amas y el éxito llegará y nada podría estar más alejado de la realidad, al menos en cuanto a emprendimiento se refiere. Sí, hacer lo que te apasiona es muy bonito, sí, hay que hacer lo que amas y eso va a hacer que disfrutes mucho más las cosas pero al menos cuando se trata de negocios, la pasión no es el único ingrediente necesario para tener éxito. Primero hay que definir exactamente lo que es éxito para ti, pero después, hablando de negocios, cuando el éxito incluye vender, crecer, tener clientes, aportar valor, necesitas además de la pasión una estrategia, necesitas saber qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo y exactamente los pasos a seguir para poder cumplir con tus objetivos de negocio. Entonces, ¿es importante la pasión? Sí, por supuesto, pero también necesitas la estrategia. Y ahí están las dos frases, una tiene que ver con hacer lo que amas y con tu trabajo y la otra con el éxito. A final de cuentas, la inspiración y la motivación tienen que formar parte de tu día a día si quieres llegar a un lugar muy alto. Y elige creer en las frases que te gusten, elige motivarte con la forma en la que mejor te funcione a ti, pero también es importante que empecemos a cambiar conceptos como el trabajo, conceptos como el éxito y por supuesto conceptos como la pasión para tener una idea que nos funcione y que nos soporte como emprendedores apasionados. Yo soy Marco de MarcoAyuso.com y te invito a que compartas este video con otras personas que sabes a las que les va a servir. También, ¿por qué no? Comparte tus frases favoritas, comparte cosas que te encuentres en internet que tienen que ver con motivarte a tener éxito como emprendedor. Y si estás viendo este video en otro lugar que no sea MarcoAyuso.com, te invito a que visites mi sitio para que encuentres otros artículos y videos que te van a ayudar a descubrir tu pasión en la vida y a convertirla en un negocio en internet. ¡Gracias!